La institución que lo albergó toda una vida, que lo sacó de chico, que ha estado en un plantel profesional, a los compañeros que hemos estado con él desde el año pasado, entonces hay que medir un poquito las palabras, ¿no? Pero cuando no te dejan libre también te deja bronca, ¿no es cierto? Eso quiso salir a Melgar y no lo dejaron. Bueno, eso es cuestión de Edson y la directiva, claro. Ahí yo no tengo nada que ver, ni los compañeros, ni nada, ¿no? En que él, si no tuvieron la oportunidad, fue parte de una negociación, la verdad que no sé. Eso particularmente no me incumbe. Yo lo conozco a eso como compañero y lo conozco como persona. Por eso estoy expresando como persona y como compañero, no estoy expresando otra cosa. A ver, ¿qué es la siguiente etapa del partido? ¿Va a ser bastante difícil en Culiacán? Obviamente, ¿no? Obviamente todas esas son finales, no va a ser un partido más que complicado. Pero como ya le dije anteriormente a tus colegas, confío plenamente en la jerarquía individual y colectiva de este equipo. Sabemos que cuando el Idunza ha estado más apretado, que todos de repente ya lo daban por muertos, ha salido a reducir el equipo. Entonces, confío plenamente en eso. ¿En el segundo tiempo se salió el empate? No, no. ¿Cómo se salió el empate? Nosotros estábamos yendo a buscar una mayor diferencia de goles, ¿no? Y es obviamente que si fuimos a buscar una mayor diferencia de goles, nos descuidamos un poquito atrás. Teníamos que salir a arriesgar, o sea, no... Este fútbol, ¿no? Que si a veces que vas un poco adelante, te descuidas atrás. Adrián, pero si mantuvo el cero, ¿no? Que es importante. Un muy buen punto, ¿no? Eso es lo que nosotros antes del partido le dijimos. En primer lugar era mantener el cero. Luego conseguir los tres puntos y de ahí bienvenía la mayor diferencia de goles. Se consiguió lo primero, mantener el cero. Se consiguió lo segundo, tener los tres puntos y solamente se consiguió un gol. Entonces somos conscientes de que todavía falta un partido allá, pero que vamos a hacer las cosas bien. ¿Tú crees que alcanza este gol Adrián para clasificar? Bueno, ahorita en este primer partido de 90 minutos estamos adelante. Vamos a ir a Juliaca empezando el partido ganando 1-0. Entonces en la medida que sepamos mantener esta diferencia, yo creo que ellos son los que tienen que salir a buscar el partido. Ellos son los que tienen que salir. Entonces ellos son locales, van a tener que venir a buscar resultados. Entonces en la medida que nosotros juguemos inteligentemente, yo creo que esto lo vamos a sacar adelante. ¿Por qué se complican tanto? En el primer tiempo dos llegadas y en el segundo tiempo terminaron apretados. Nos complicamos tanto porque obviamente el 1-0 era una diferencia corta y teníamos que ir a buscar un poco más de goles. Y obviamente salimos un poco más en eso. Podría buscar, podría arriesgar, siempre se jura un poquito atrás. Pero en líneas generales el equipo se comportó muy bien defensivamente y es por eso que nos llevamos el cero.